¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, listo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Girar con precaución, hay caída! ¡Borte externo, deportistas! ¡Girar con el borde externo! ¡Borte externo, que hay caída! ¡Girar con el borde externo! ¡Muy bien, Jacob! ¡Vas muy bien, vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¡Concentrado! ¡Suscríbete! ¡Completa su segunda amonestación! ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! Vamos muy bien, muy bien Vamos, vamos ¡Hacko! 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 ¡Hacko!